Cuando se habla de seguridad ciudadana, obviamente que se ha introducido un concepto nuevo dentro de la seguridad, porque siempre hablamos de seguridad nacional. Cuando hablamos de la policía siempre era orden público, la policía está para establecer el orden público y hoy hablamos de seguridad ciudadana. Y el concepto ha sido elaborado sobre todo por Naciones Unidas, el PNUD, que define la seguridad ciudadana como un bien público, primeramente. Es algo que va en relación al bien común y procura, sobre todo, establecer el derecho a la vida. Fundamentalmente es el poder garantizar... ¿Se puede? Por favor. Gracias. En adición, por supuesto, la protección de la integridad física personal de cada ciudadano. Lo que tendría que ver con la inviolabilidad del domicilio. La libertad de movimiento, que deben tener los ciudadanos sin temor alguno. La violencia que se ejerce, claro está. Y todo esto va generando un tema de miedo, de temor, de intranquilidad. Eso que hemos visto, Manuel, que hemos visto en las demás personas. De cómo de la sociedad se apodera el miedo, hay un temor, no puedo salir, no puedo exhibir el celular, la mochila del estudiante, el motor que le quieren quitar. Entonces, bueno, la sociedad se siente desprotegida, se siente insegura. Y eso siembra el miedo. Y la gente no sale de noche por temor a que efectivamente va a ser víctima de una situación de violencia. Hay una situación de desconfianza. O sea, no puedo ya salir confiado a la calle porque siempre está el peligro, siempre está la inseguridad que se pueda suscitar. Entonces, es una obligación del Estado. Si hay una obligación que corresponde al Estado es la protección efectiva de la seguridad de los ciudadanos. Y siempre se ha entendido que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima en la sociedad que lo brindan las leyes. Todo el mundo tiene el derecho a la libertad. Pero puede ser privado por la libertad porque tiene el monopolio de hacer eso que es el Estado. Porque ha habido una violación al derecho de los demás. En fin, y entonces esa situación para la República Dominicana se ha convertido en lo que hoy se considera su principal preocupación. Ciertamente tenemos un tema de alto costo de la vida, desempleo. Pero hoy por hoy la principal preocupación de la sociedad dominicana es la inseguridad ciudadana. El 66.5% de la población, de conformidad con una encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples que realiza el Banco Central, ha establecido 66.5%, que ese es el principal problema que hoy afecta al pueblo dominicano. En el año pasado, como prueba de esto, se cometieron 1.475 homicidios en la República Dominicana, en el año 2023. Podemos ver cómo ha evolucionado el tema si vemos que en el año 2020, la tasa de homicidios era equivalente a 9.61%. Hablamos de un homicidio por cada 100.000 habitantes. Así es como se mide. Entonces, en el año 2020, el porcentaje de tasa de homicidios fue de 9.61%, pero el año pasado se incrementó a 12.3%. La tasa de victimización por delincuencia, es decir, las personas afectadas por acto de delincuencia, equivale a un 24%. Por cada 100.000. Personas que han sido víctimas una vez, víctimas de un acto de violencia, de un acto que vulnera su derecho a la libertad y su derecho al libre tránsito. ¿Qué ha sido víctima una vez? 53%. Personas que han sido víctimas dos veces, un 22.4%. Personas que han sido víctimas tres veces, 14.2%. Personas que han sido víctimas cuatro veces o más, llega a un 10%. Y aquí, como recuerdan, uno de los testigos ha sido víctima tres veces. De manera que es frecuente que algunas personas ciertamente sean reincidentes en términos de victimización. Claro está, cuando una persona ha sido víctima más de dos o tres veces, su nivel psicológico ha sido severamente afectada. Porque anda permanentemente con miedo. Y ese es el problema. Una sociedad que está enraizada en el temor, en el miedo. Bueno, hay un fenómeno que nos llama la atención y es que jóvenes en hechos delictivos procesados judicialmente entre 18 y 35 años de edad, el 83%. Es decir, son jóvenes normalmente los que están involucrados en acciones delictivas. Pero también son los jóvenes los que son víctimas de las acciones delictivas, la mayor parte. Es decir, que se da el doble fenómeno de que son los que incurren en el delito y son las víctimas también del delito.